Y sigo bravo ¿Quién me dice ahora que de pie no me paré? Que mira que te chumpo, quítate Cuando me pongo a soñar y a gozar Todos me gritan así, bravo es Yo bravo de bolsa y de encerrolla solo es Pero a mi manera a Dios no me dejó ver Y esa es la razón porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Oye, que al mundo le cantaré Porque yo tengo mi H Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Oye, en la ciudad y en el campo Mi historia yo contaré Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Bravo, permíteme aprobarte por tercera vez Y sigo bravo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Mi bravura no es de bravo Pero esa voz yo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Y sigo bravo lo sé Oye, que a Puerto Rico le cantaré Por eso mismo llamé con él Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé No te equivoques No te equivoques Cuidado Cuidado Ahí tengo a Giovanni A la hora de a mi sin cuidado me tiene No me lo llego A la hora de a mi sin cuidado me tiene Ahí Tócame, tócame Tócame A la hora de a mi sin cuidado me tiene A la hora de a mi sin cuidado me tiene Vamos a... A la hora de a mi sin cuidado me tiene A la hora de a mi sin cuidado me tiene La rica Bravo, 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 eh Y si no, bravo, lo sé Oye, mamacita rica, que usted no lo ve Y si no, bravo, lo sé A la gente dice que conoce, justo de Y si no, bravo, lo sé Y si no, bravo, lo sé Y si no, bravo, lo sé Oye, ¿por qué yo tengo mi H? Y si no, bravo, lo sé Oye, mamacita rica, todo el mundo goza como es Y si no, bravo, lo sé Y si no, bravo, lo sé Y si no, bravo, lo sé Díjelo Y si no, bravo, lo sé 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 Oye, jovencito, ¿cómo dices? Y si no, bravo, lo sé Cuanto rico, tal curioso de Que bien Y si no, bravo, lo sé Bravo, bravo, bravo Pripo mi Pripo mi ¡Ahhh!